hola que tal buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a sofos the circle un juego que acaba de salir hace poco y que quisiera mostrarles es un juego que se centra mucho en la narración y si bien tenemos toma de decisiones a lo largo del proceso de la aventura o la historia según he visto no repercute mucho en los distintos finales o distintos caminos creo pero aún así iré tomando decisiones de acuerdo a lo que yo creo al menos al inicio lo que pude ver porque si ya lo probé un poco es que va a ocurrir un accidente está nuestro personaje y nuestro compañero piloto se podría decir y bueno vamos a tener que intentar sobrevivir a eso dicho esto empezaré con la historia también no olviden que si están interesados en esta historia y quieren ver más partes solo tienen que dejarlo en los comentarios y bueno yo creo que personalmente va a ser un juego que me va a llamar la atención porque disfruto mucho los juegos narrativos siendo honestos y porque también me hacen recordar a telltale games y sus juegos nada más empecemos pueden darle like pueden suscribirse si desean o avisarle a algún amigo si les gusta también o creen que les va a gustar este juego y nada más gracias por acompañarme vamos a iniciar una nueva el volumen tampoco le he tocado mucho está no no le tocado no le tocado nada así que va a ser con el volumen máximo pero según la prueba que hice pues si se veía bien se podría decir pero se escuchaba bien sofos de circo juego al sur del círculo como pueden ver tenemos un símbolo para expresar emociones de asustado confuso o preocupado y esto ya no nos aparecerá más adelante el círculo sí pero no los textos así que más o menos podemos estar atentos a que esto significa que bueno una de esas tres emociones y acá no sale el segundo círculo que significa ser atento sincero y abierto y yo imagino que es lo que más intentaría usar a lo largo de esta historia no sé si van a salir más emociones aún pero bueno hay que descubrirlo a la Oh, aquí están. Algo que me hizo feliz es que el juego me está yendo a 60 FPS. Eso es doloroso. Ah, eso es mejor. Pero no va a durar siempre. ¿Dónde estamos? Espero que no vamos a salir de los rádios. ¡Maldito! ¡Maldito! Esto es Alfa, Romeo, Lima. ¡Maldito! 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 ¿Crees que puedes mover? Muchas personas en este tipo de accidentes y en este tipo de zonas... ...no suelen salir bien, ¿no? No suelen salir bien, ¿no? ¡Maldito! ¡Ey! ¿Ves eso ahí? Estamos a volar a una de las desesperaciones británicas. Decepción de la desesperación, eso es todo. Quizás hayan un médico. Sí. Sí. Creo que puedo verlo. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo hacerlo? Está... ...friendo ahí. Me pregunto qué pasa si espero. Tengo una curiosidad. Tengo una curiosidad. Sí. Franco, convencido, asertivo. Esa es una nueva emoción, ¿verdad? O bueno, un nuevo estándar de emoción. Grupo de emociones. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. ¡Claro que sí! Sí. Un buen hombre. No voy a presionar el círculo y a ver qué pasa. ¿Cómo encontraré mi camino de vuelta? Puede haber algo aquí. Tengo una caja para emergencias. Creo que es un desesperado. Creo que es un desesperado. ¡Flairs! Tienes cuidado. Yo voy a abrir esta puerta y un al final. Voy a abrir una de las horas para que te pierda. ¡Hey! ¿Estás aquí? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! No te pierdas de ti, ok? ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡As muy bien que lo puedo! ¡Pero… ¡Pregunta esa pierna! Sí, gracias. ¡Escuérdate! Bien, es de 10 más debajo de la cita. ¡Escuché mi muchas maneras! ¡Buenos días de la acción británica! Se nota el frío Pero beta Me alegra no ser yo Y me alegra vivir esto en un videojuego La canción me ha gustado bastante La introducción Ah, y creo que ya puedo moverme Simplemente tengo que presionar la D Al parecer Ah, puedo ir al frente también ¿Es tridimensional? Imagino, ¿no? Yo seguiré La música está muy fuerte para mí Pero me está metiendo mucho en la historia Es una música como que te da ganas A querer continuar a darlo todo de ti Para salvar a tu amigo O esa es la sensación que me da a mí particularmente Por un momento te juro que pensé Que tenía que ir todo a la izquierda Y casi lo hago Por suerte me acordé del punto rojo Y ya ¿Es por acá? Es uno de sus recuerdos, ¿verdad? Bueno, seguiremos el camino Si no me equivoco También parte del plus de esta historia Es que Mientras estamos en ese problema Nuestro personaje pasará por memorias como esta Ah, negativo, tímido, abatido ¿Por qué? Bueno, en tres Uno, dos, tres Eso es mi culpa. Hay demasiados libros. Eso es lo que está aquí. Bueno, ahí está. Trabajamiento. Podría haber logrado. Estoy seguro, sí. Gracias. Bien, te lo dejaré. Oh, ¿me juntas? No piensas que habría mucho ganado encontrar otra parada libre. Ah, bien, gracias. Pero es una película. A ver, tenemos dos opciones. La asertiva. Esta de aquí me gusta más. ¿Tu trabajo? Mis estudiantes. No he aprendido la arte de editar hasta ahora. Aún, alguien tiene que marcarlo. ¿Estás marcando todo eso? ¿Por el momento sale uno solamente? Sí. All the way from Edinburgh. Lo único que yo estoy pensando como persona es... Déjale trabajar. Cambridge. Aunque te dijo Cambridge. ¿No puedes ver? ¿Cómo? ¿Es mi vestida? Yo prefiero ideas de las ideas sobre los patentes de la noche. ¿Puedo pedirle? ¿Puedo pedirle? Oh, sí. Ah, mira. Entusiasmado, interesado, curioso. Una nueva. Va. ¿Puedo pedirle? Tengo que establecerlo para mi profesor. No, no, nadie de ellos probablemente leyeron la cosa. El hecho de que tienes esto en ti, me hace pensar que no eres un estudiante. También eres un estudiante. ¿Tienes cierto? Sí. A la vez. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Es mi segundo año. Oh, ¿qué hubiera pasado si hubiera seleccionado en la de la opción? Oh, oh. No me preocupes. Es solo un telegram. Oh, tu telegram. Lo siento. No es nada. Solo... algo de mi profesor. Lo siento. No debía ver eso, ¿verdad? Es completamente bien. Como ya es una historia preestablecida, pues imagino que... Ellos do love a telegram, ¿no? Yours sounds just like my old one. My office. We need to talk about your work. Like we're still at school. I'm sure you're not really in trouble. It's mad, ¿no? All these old men having a final say over our future. Deciding whether our work's good enough. How it all rests on that one final paper we need just to get anywhere. I know. I know. I wish they'd actually come and see me teaching. I don't know why they don't. I'd love to go and see other lecturers if I were them. I should do it more often. You'd be welcome to come to mine. Oh. Thank you. If there's space, perhaps. How many students make it to them? Mmm. Mmm. Creo que sí. Yo decido, ¿no? Oh. Well. I'm sure they're a lucky bunch. Well. Mmm. Maybe you'll see yourself. Entonces, ¿qué significa? Que en verdad van pocos porque yo lo decidí así, en la historia. Que yo pensé que era algo del pasado, pues no iba a cambiar nada. ¿Verdad? Uh. La luz roja. Ok. Me sorprendió. Bueno. Tampoco es que afecte mucho en la historia. Imagino que solo tener tres estudiantes. Pero bueno. No lo sé. ¿Por qué decidí ir a esa opción? Pero bueno. No me arrepiento tampoco. Que sea lo más espontáneo y pues lo primero que se me ocurra. Tampoco como al ser círculos no te das una idea muy clara de cómo va también. Por ejemplo. A mí me salió una opción para escoger ropa o cosas así. O calzado y cosas de cómo descubrió. Pero bueno. Estaba interesante. Eso sí. Mientras están hablando ellos. No. Yo no diré ningún comentario si es que puedo. Para no cortar esos diálogos que están ahí. Pero bueno. Llegamos. ¿Y ahora qué va a pasar? No tiene pinta de que hay alguien ahí. Pero yo sigo. Aunque. Hay muchas huellas. Si te das cuenta. Al menos que sean mías. Nah. Pero debe haber más gente. Imposible. El juego se ve muy bonito también. Y algo que a mí me gusta. Y que incluso uso de mi short. Es ese ruido. O ese tipo filtro película. Que hay. No sé si se nota en el video. Pero yo también lo estoy poniendo últimamente. En los shorts que llegué a hacer. Ahí están los tres estudiantes. Pero son los mejores estudiantes. Oh. No, no, no. No sé si son los mejores. Ah. Hay una persona ahí. ¿Tienes una pregunta? Sí, en realidad. ¡Ah! ¡Es la chica! Sí. ¿Estamos permitidos visitar otras lecturas? Oh. Oh, es tú. Um. No te viste ahí. No te viste ahí. Y tú decidiste venir. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Lo gustaste? No pensé que eres demasiado malo. No. ¿Qué? Pues... No. 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 Muchísimas gracias. Hacen un paso por lo que se puede. Bueno, hay un perdón. No me preocuparía. Las personas parecen un poco bajas en el momento. Lo encontré fascinante. Encontrar una manera de traer los rastros de todo el mundo en el cielo. Es fascinante, estás bien. Es bastante poético, pensé. Puedo pasar a veces un poco. En teoría es genial. Tengo que demostrar que es posible. Se ha llevado un tiempo. Un tema maravilloso para tu biblioteca, pensé. Sí, pensé. Bueno, no tengo suerte conmigo, si es una consolación. Solo obtener lo que sea un sueño es un sueño. Aún no, no puedo decirle una vez que encontré mi tema maravilloso, como tú. Es verdad, soy un tema maravilloso. No, no tengo suerte conmigo. No, no tengo suerte conmigo. 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 Aún no tengo suerte conmigo. ¿Están todos por tu lectura? Sí. Te serías bienvenido de estar aquí, si te gustas. Me hace recordar a una, pero es bastante triste. Pero ella sí tiene un montón de estudiantes, ¿no? Pero está bien, me alegro por ella. Igual a mí me pagan, ¿verdad? Ya sean 3 o 20. Oh, espera, ya empezó la historia. El presente, mejor dicho. No. Ah, sí se puede subir. Por un momento se quedó parado mientras seguía presionando. Aunque parece que me está yendo el lag. Como tengo un esto para ver los FPS, pues está yendo a 60 FPS. Pero creo que ya es parte de esto. Le han puesto como un límite, ¿no? De frames, como tipo película, en ciertos momentos. 3 de enero, día 23. Observaciones dentro de 4 de enero. Observaciones dentro de lo normal. Sin cambios, más cerca. Ah, interesante creo. Pero acá hay otro papel. Te mentiría si supiera lo que significa esto. ¿Alguien se está muriendo? No, la verdad no tengo ni idea de qué es esto. Hasta ahí no llega mi campo de conocimientos. Lo único que se me ocurre es decir. Había una entrada en la sala principal. Así que voy a ir por ahí. A la derecha, al lado de la cocina. Es una puerta, ¿verdad? Voy. Y si hay algo que se puede interactuar, lo voy a intentar hacer, ¿ok? De todas maneras, recuerden que es mi gameplay. O sea, quizás haga cosas que tú lo harías de otra manera. Así que también te invito a jugar el juego si tienes la oportunidad. Por ejemplo, he notado que he tomado decisiones emocionales de acuerdo a lo que yo sentía en primera instancia o lo que creo que yo sentiría. Que posiblemente había otras. Pero al final imagino que lo que cambia es el tipo de respuesta que da solamente. Cuesta enviar cartas fuera ahora que estamos aislados a causa del tiempo. El estado de John se ha empeorado. Ahora mismo está arriba en la laboratoria, pobrecillo. Sigue Marce en sus atoraciones murmurando eso de que están más cerca una y otra vez. Está empezando a inquietar al resto. Estamos aquí atrapados y nadie sabe qué hacer. Mira, se puede ver más huellas por ahí. O es... No, no es donde yo he entrado, ¿no? Esta es la otra sala. Estas melodías las voy a buscar en YouTube. Ojalá los desarrolladores la hayan publicado. A ver, voy a entrar aquí. Aunque lo que... Mi corazón nada dice que están en el lugar más al fondo. Pero es que debe haber cosas interesantes. Es decir... ¿Oh? Ya, es un pequeño fragmento. Posiblemente estos nunca lo hubiéramos visto, ¿no? Pero acá tampoco hay nada para interactuar. Toca salir solamente. Salimos. Salimos más rápido, por favor. Es que me parece que está congelado. Mi camino es muy gracioso. Perdón, es que te tengo que explorar. Lo siento, personaje. Aunque aquí personalmente ya no parece que no se siente tanto la intensidad como era más afuera. Quizás por las rocas y las zonas elevadas. Uh, ese carro. Las ruedas. No, no me digas que tengo que hacer puzles después. Como encontrar una llave en una zona. Luego ir a regresar a un punto anterior y cosas así. Voy a ir primero a la derecha. Porque parece que hay camino a la izquierda también. No estoy seguro, pero bueno. Ojalá aquí esté una persona. No tengo ni idea de cómo utilizar esto. Ojalá el juego me indique. Significa que esté encendido. Ok. Ah. Ah, mira. Mantengo presionado con clic izquierdo y hago círculos. Oye. Oye. Por favor. Ah, bueno ver que hay algo que se ha hecho. Buena un traje. Mi Dios mío, está llorando aquí. No, no se... ¿Has mi nota, supongo? Lo he hecho. Bueno, estoy seguro que has sido muy ocupado, lo que explica por qué no he escuchado de ti. Y parece que me tengo que ir a pedirle a ti un visitante. No me parece. ¿Puedo ver si me diga? No es muy algo que se acuerda. No, 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 no. I assure you. I do hope so. Good grief. I'm not surprised you're getting nothing done with all this racket. What is it this time? Oh, more of them today, I see, getting ready for another march, I suppose. I can't quite believe how many women are out there. The more they let in, the less serious studying seems to get done in this place. Not built for academic work, I fear. Really don't see why they want to join this band of Soviet sympathizers. Sounds like a peaceful protest. Not doing anyone any harm. Well, you know what I mean. Anyone who's for nuclear disarmament is anti-British, as far as I can see. Can't stand all this politics in my college. I wanted to talk to you about that, in fact. About politics? That's right. Sit down. What worries me is that all that is distracting people from the very good academic work we do here. This is where I really do need your help, Peter. Right. Hadn't I better be working, though? I thought that was the priority. Oh, it is. That's the point, you see. This is about your work. As you know, I have some friends in high places. I need to persuade these people that this college deserves to survive, deserves the reputation we've built over the years. There's a lot of talk suggesting we're a soft touch. A breeding ground for communism. I need to show we're serious about what we do, and what I need from you is something publishable. Absolutely. That's what I intend to write. I don't doubt it. Make sure it is good something first-rate. This is a great institution, Peter. I need to prove its worth, and I need you to prove yours, too. I will. Of course I will. It's been three years now. I'm sure you understand what I'm saying. Completely. I'll do my best. It will be a first-rate piece of work. Thank you. I look forward to seeing you. I'm sure you're happy that you don't have to stay in this dark place. I'll do forever. And I'm sure you'd rather leave it after a well-deserved promotion. That's all. Bueno, se sintió la intensidad. No, ¿qué más me quieres decir? The atmosphere here, things have been a little fraught. You must have noticed. It's not just those protests that I'm concerned about. You know all about the business with the Cambridge Four, I presume. Of course I do. Then you'll be as shocked as I am. A Soviet spyry. Recruited right here in Cambridge. Passing secrets to the Russians for years, and we knew nothing about it. The papers are having a field day with it. They used to hang for things like that. You think something's going on. They think the Cambridge Four might now be the Cambridge Five. They still don't know who the fifth member is yet. I need to be absolutely sure we are on our guard. So I'd like you to keep an eye out. You would tell me if you saw anything suspicious, wouldn't you? I can trust you on that. Hmm. Absolutely. You can trust me. Glad to hear it. I'll see myself out. You carry on. Imaginas que la chica sea un importante. Si es por amor, caí sí o no a este señor, que no me agrada tampoco. No estoy seguro si tengo que encontrar algo. Yo digo que no tengo que encontrar nada realmente porque ya pasa. We'll see. We'll see. It's Peter here. Peter. Peter, thank God you made it. Are you there? Is there a doctor? Can someone come and pick me up? Floyd. Something's not right. I think... I think something's happened here. Something's happened? What do you mean? Well, there's... There's nobody here. The place is abandoned. Hello? That's impossible. They have to... They have to have someone stationed here all year round. Floyd, it's not just that the place is empty. Everyone's things are here. There are just no people. It's like they've all vanished. Well, they might be out on some kind of exercise, a research trip, something like that. Take them out of the vehicle and hit it out. Well, maybe, but there's a vehicle here that's been abandoned too. That doesn't sound right. And wherever they went, they went in a hurry. There's footprints everywhere. And they left a mess in their living quarters. What kind of mess? Broken glass, an overturned chair, that sort of thing. It's like they've been in a fight. I don't like to go out there. I want you to get out of there as quick as you can. I'm going to go out into that again. No. Where would I go? Back to you? No, no. Don't come back, Peter. Two hours to get there. You're going to go out there. And then where are we? Back to square one. But there's a car. Listen. I don't know for sure, but it's possible that the base, you were in, might have been attacked. Attacked? This is a research station. Who would attack this place? Right. No, I think it was. Sovjetists. Here. The Cold War hasn't been so cold around here recently. People are techie. I've heard stories of shots being fired. You could kill a dozen men down here and now I want to know about it. You're being paranoid, Floyd. I met the guys who work at Deception Point, mate. They run a tight ship. It's not like them to leave it completely deserted without telling anyone. And now you're telling me there are signs of a struggle. You can't rule it out. Well, then I'll come back and we'll make another plan. No. No. There's a chance I can raise someone from here. But if you come back and I can't, then we're back in Square One. Better to have us both on that case. Look, I'll keep trying on the radio. You've got to move on. Get out of there quickly. All right. I can do it, but where the hell would I go? You're in the radio, Hart. Right? Anything in there which could help till where we are? A ver. La última vez, el último... El juego... Uy, voy a dejar que sigan hablando. What's that? What's that? Deceptive... 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 Okay, great. Anything more from there? Uff... There are more buildings to the north. Do you know what they are? There are more buildings? I know that the Norwegian are stationed out here too. That'll be the Norwegian base. I'm guessing they're not a threat like the Soviet. Don't worry. The Norwegian are allies. They'd help us. Just pray that there'll be someone there when you arrive. You mentioned there was a vehicle. You got to... Ah, mire. Just me lo muestran. Que lo había visto mientras hablaban. I got them. What? I have something. I hope they still can take up. Can you see a route on the map? Any landmarks to follow? I don't know. Um... Up ahead there's... There's some kind of huge rock marked on here. A cathedral rock. Looks like the highest point around. Maybe I'll be able to see the Norwegian base from there. Sounds like that's your first destination. Peter, can you see anything you can use as a weapon? I've got my hands. That's all. Well, don't go searching for one. If there's nothing else in there, you don't know when they might come back. I'll get to the vehicle and head to that rock as quickly and as quietly as you can, all right? Just make sure you send those flares up so I can find you again. Floyd, are you still there? Sorry, I hit the wound with my leg. Look, don't hang about, Peter. Keep going, for Christ's sake. I'll keep broadcasting on this frequency when I can. Try and pick it up again when you get to the base. I will. And remember those flares. No. Yes. I've got to go. You just get to that cathedral wall. Over and out. I have to go. Where are you going to go? Me estás enga... Algo me estás ocultando. ¿Te acaban de atacar? ¿Qué ha pasado? Irte... Que te diga alguien que no se puede mover. Que tiene que irse. Y creo que lo dejaré hasta aquí, chicos. Creo que ya estamos en el momento perfecto. Es cierto que tengo que apresurarme, pero también esperaré unos días para ver si alguien está interesado en continuar con esta historia. Y en todo caso... Si nadie lo pide, pues ya lo jugaré después de unos días of stream. Pues para mí solito, ¿no? Porque definitivamente esta historia me hizo recordar mucho a uno de mis juegos favoritos, llamado Firewatch. Donde dejaban a la imaginación pequeñas cosas que, bueno, tú ya tenías que intuir hasta que se resolviera toda esa situación, esa parte de la historia. Así que muchas gracias por acompañarme. Espero que, si ya han leído los subtítulos o saben inglés y han disfrutado de este juego, nos vemos después. ¿Quién sabe con qué juego otro juego? ¿Con qué otro juego más? Y nada más. Gracias por acompañarme. Buenas noches.